Estas son las condiciones climáticas para hoy, viernes 8 de septiembre, presentado por Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Se esperan bajas presiones atmosféricas débiles en el territorio nicaragüense. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana y nublado por la tarde. Del mismo modo, temperaturas de 27 a 36 grados en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ligeras, ocasionales principalmente por la tarde. De igual manera, temperaturas de 31 a 33 grados en la región autónoma de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias ligeras, tormentas eléctricas aisladas, principalmente en la zona de la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.